Siempre la verdad Llegarás hasta el final Si los sueños se van El cosmos te guiará Pegasos, fantasía Luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Nadie te dañará No, no Se enseña Jóvenes guerreros Se enseña Siempre lucharán Se enseña Unidos por su fuerza Se enseña Y Pegasus Hasta el final Con la convicción Aún de lo que no se ve Con la fe La certeza Lo que esperas Llegará En la eternidad Hay un lugar para ti Si tú crees en verdad Su luz te hará vivir Pegasos, fantasía Luz y libertad Porque son tus poderes Como el corazón Nadie te dañará No, no Se enseña Jóvenes guerreros Se enseña Siempre brillarán Se enseña Unidos por su fuerza Se enseña Y Pegasus Y Pegasus Hasta el final Pegasus, fantasía Luz y libertad Porque son tus poderes como el corazón Nadie te dañará, no, no Sense ya, jóvenes guerreros Sense ya, siempre brillarán Sense ya, amigos por su fuerza Sense ya, y Pegasus Hasta el final Sense ya